Muy bien chicos, bienvenidos hoy al río Guayas, miren aquí a su izquierda tienen el río Guayas chicos, les presento para los chapines, los ecuatorianos ya lo conocen y creo que con esta brisa de río y este lindo ambiente, algo que deberíamos comer es algo muy tradicional de nuestra ciudad y es un buen moro, ¿sí o no? Mira, esos moros espectaculares, cremosos, van a sentirse increíbles, así que muchachos, ¿qué dicen? ¿Nos vamos a comer ahorita, sí o no? Pero yo quiero saber, ¿han escuchado del moro o algo por el estilo, por ejemplo Majo, o has escuchado del moro? No, la verdad que no Mira, mira, escucho ¿Tú has escuchado del moro? Moro, moro, moro con una R o con dos No, no, moro ¿Qué pasa, qué pasa? Mira, lo que pasa es que Majo es fitness, ella solamente ¿Fitness? Es fitness, solamente conoce el arroz integral con el pollito náhuatl Pepe, ¿qué? Muy bien, Majo va a pecar, Majo va a comer carbohidratos por primera vez en toda la semana, chicos Así que prepárense porque con esta brisa de río vamos a comer moros, ¡vamos! Bien, felicitaciones, han estado riquísimos Voy a ganar la entrada por si acaso Claro, fan del moro Soy morista Está muy bueno Está muy bueno Y aparte aquí hay dos tipos de plátano Está esto que se llama... No, no, patas Y este, no sé cómo se llama Maduro Yo traté de hacer y no me funcionó No, limón ya tiene sueño Es que la verdad que quedé así un modo gordo y el día estuvo cansado y la comida estuvo deliciosa, deliciosa, deliciosa Una comida Claro, estamos súper rica, me divertí muchísimo, casi quebró otro, ¡asúl tío se voy! Soy un desastre, pero Ecuador es hermoso Sí, dice que una familia se vaya Sí Sí, me encantó, a mí me gusta mucho las lentejas y en esa combinación con queso, así como lo dije, está espectacular, obviamente, este pequé, pero valió la pena Estuvo muy bueno, pero en mi top, el que va ganando es el risotto El risotto anda ahí, pero ando con mate El risotto, pues, pero ahorita, claro, hoy probé el risotto Él dice que en todas sus comidas típicas En todas sus comidas El que va ganando es el risotto Cuando fuiste a Italia, probaste risotto y te gustó Ah, pues ahorita acabo de... Ya, va, estuvo rico, estuvo rico Está aquí el risotto, ¿qué es risotto? Arroz con queso Arroz con queso y huevo frito Julio Caramillo es uno de los mayores exponentes musicales de Guayaquil y Ecuador Él tocaba pasillos Aquí, Fercho, ¿qué es este lugar? Cuéntales Este es el comienzo de la ciudad de Guayaquil Desde que entramos a la que tú llamas Mini Cascada Desde que entramos ahí, hasta que ya terminemos aquí, todo esto comenzó la ciudad de Guayaquil Y me voy a decirte que se llama así gracias a nombre de Numia Pompilo Yona Ahora que han convivido con los guayaquileños y todo eso ¿Cómo hablamos nosotros? Trata de imitar a un guayaquileño Oye, oye, cómeme rápido el... Dame el micrófono, ya, oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, chuta, apúrate, apúrate Uy, qué bestia, oye Qué bestia Que está loco Julio Caramillo es uno de los mayores exponentes musicales de Guayaquil y Ecuador Él tocaba pasillos La música de él es algo como muy nostálgico porque, no sé Él murió el 9 de febrero de 1978 Te lo acaban de decir con Google también Muy bien chicos, estamos en la calle Numia Pompilo Yona, bienvenidos Aquí Fercho, ¿qué es este lugar? Cuéntale Este es el comienzo de la ciudad de Guayaquil Desde que entramos A la que tú llamas Mini Cascada Desde que entramos ahí Hasta que ya terminemos aquí Todo esto comenzó la ciudad de Guayaquil Y me voy a decirte que se llama así gracias a nombre de Numia Pompilo Yona ¿Cómo hablaría un guayaco? Te tiro mi pez Eso, vea, ahí, ahí ¿Cómo hablas? Nosotros con Ángel ya lo sabemos, mira Ángel, este es Ángel Ángel, ¿cómo está? Mucho gusto Ángel Es que le di Eres lámpara pelado A ver, Coco, Coco, ¿cómo hablaría un guayaco? Eres lámpara Lámpara Cuéntale a la gente Cuéntale a la gente Bueno, acá chicos, yo les cuento Acá comienzan los deportistas A manifestarse como respectivos combatientes Y acá estamos nosotros Una vez más En donde nace todo esto que hoy Nos representa a todos nosotros, ¿no? Y yo les muestro Acá era el final de todo el circuito Donde terminaba todo Y cada vez que terminaba el circuito Hay que tocar la campana Entonces nosotros Cuando llegábamos al final del circuito Va, yo te digo por mis antecedentes combatientes Llegaban y hacían esto Lo siguiente Nuestros próceres combatientes Ah, claro, muy bien Claro, tocaban la campana ¡Canté! ¡Eh! ¡Yo soy naranja! Y aparecía la cancionista ¡Yo soy naranja! ¡Ah! No, 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 no Esa es la primer productora del programa No, esa es la zona residencial No se puede pasar ahí Ahora estamos aquí en este Bueno, aquí casi que empiezan Y también termina alguna parte de las peñas Pero este es un lugar donde Si ven estos cañones Era porque antes Guayaquil Era atacada por piratas Por pirata Un combatiente siempre al pie del cañón Muy bien, así mismo Nico Ahí está el pie del cañón Se ve interesante lo de los cañones Me gusta, me recuerda A la película que grabé con Con Johnny Depp Ok, chicos Ya pudieron conocer un poquito más De nuestra ciudad Conocieron como dice Fercho Donde empieza Guayaquil Y termina Guayaquil Muy bien, chicos Espero que les haya gustado Hasta ahora ¿Qué tal el paseo? Bueno, un poquito cansado Pero me encantó Me encantó toda esa calle La verdad, súper lindo Me divertí muchísimo más Con la compañía de todos los chicos Que realmente me han hecho reír En todo el camino ¿Quién se cree, Marieta? Aquí todo lo que viene Se viene acá a pasear No a bailar, oye Son un mate de risa O sea, todos son Por ejemplo Aquel es el que come mucho El buena onda Coco está loco definitivamente Yo no soy loco Yo no soy loco No me vuelvas a decir eso, ¿eh? Muy bien Espero que les haya gustado este paseo Qué bueno que se hayan divertido también Que también es la idea Que ustedes la pasen bien Que disfruten con nosotros Que se saquen un poquito también Ese estrés de la competencia Que también tanto les gusta Pero bueno Así es esto Y continuamos en Copa Combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.